¡Bienvenido a la negra! ¿Qué pasa con la manada acá? ¡Negra! 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 ¡Bobrucha, que rompiste patada en la tranquila de mi corazón! ¡Bobrucha! Estuvo Maika hace dos minutitos. Claro. Te sentás vos y quedan como locos. Bueno che, la negra salió a la calle. Uno siempre tiene una frase de cabecera, donde anda, siempre dice lo mismo. Yo le decía, portate bien, el horno no está para bollos. Y yo no sabía que era el horno. Tiraba el horno, que eran los bollos. Sabía lo que eran los bollos. Abeja, Abeja. Esta frase, ¿cuántas veces la escuchaste? Este pollito lo vamos a comer en casa a los dos años. Esa frase. Se escuchaba de lejos. No sé de qué habia. Che, el pabrillo se venía riendo cuando tirase el chucho se da vuelta y me dice, no, ese nunca lo cuyo. Ese gallito es. Ese gallito es. Ese gallito es. Lo que pasa es que Chucho está adieta y ahora es un pollito. Antes era un gallo. Ese gallo. Un color. Un color. Un color. Un color. Un color. ¿No usabas alguna frase de cabecera? No, yo tengo frases así de películas, ¿me entiendes? Caminante no hay camino. Yo soy tu padre. 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 Es una frase que lo estoy empezando ahora a decir para... A Claudia, a Claudia. A Claudia. Yo soy tu padre. Te tocas la panza al niño, a tu mujer, a decir. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Pobrecito, para que tenga, no se. No se que quieras. Para quien esta conozca. ¿Vos digas alguna frase? Lo que bien vale la pena, bien vale la espera. ¡Epa! ¡Epa! Es para pensar esas frases. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, mirá, mirá. Hablando de frases, hoy... Se lo traba por leía. Lo entendía. ¿Cómo era? Bueno, mirá. Hoy entro en Face, Darío Figueroa. Al fin, el editor. Sí. Mirá las frases. Vos no se si sabía del programa, pero mirá. Venga, me olvidé. Dice, no te olvides de nadie al subir, porque seguro que te lo encontrás bajando, dices. ¡Ay, guarda! ¡Guarda! 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 Hay una frase, por ejemplo, una frase que está buena, que es la plata, que no la gastás, si vos gastás mucho y ganás mucha guita, y no la repartís, la gastás en remedio. Eso también. Eso también. Eso es una maldición. Eso no es una frase. No, eso es una maldición. Por ejemplo, me gusta mucho que no te olvides de posar en la disco en el bar. Ese es un tema. Ese es un tema. No te olvides de posar. No, pero uno tiene un montón de frases. Es alguna. Y yo la del bollo me la acuerdo siempre y se la repito a los niños míos. El horno no está para bollo. ¿Sabés qué hacen los niños míos? Hacen así. No entienden nada. ¿Sabés de qué está hablando el gordo este? El abeja siempre tiene una frase. Hasta que me calienta. Los que están atrás se van a dar cuenta. El abeja siempre, siempre dice, algún día no voy a estar. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y acuérdense, a lo mejor este es el último programa. Algún día no voy a estar. Y esa es otra frase. Este es el último programa. Y esta es el último programa. ¿Otra frase cabecera? ¡Venga! ¡Venga! Cambia el respeto. Vamos con el informe. Pero un día no voy a estar, lo he dicho muchas veces. Es verdad. Un día lo voy a estar. Y es verdad. No quiero tirarla peor como Paulillo. Pero un día no voy a estar. Lo voy a estar. Bueno, negra. Vemos el informe de la negra en la calle. Mucha gente se aprendió con esta nota. Sí, sí, sí. Muchísima gente buena onda. Y sí. Hasta... Hasta brasileño. De notas. ¿Dónde hiciste esta nota? No, de todos lados. Hasta brasileño. Mucho turista. Mucho turista andando. Muchísima gente de revista. Es bueno. Es que es muy buena onda toda la gente. Mucha gente se aprendió. Es otro frase que dice la negra antes de todos los informes. Mucha gente se aprendió. ¿Qué vas tú? Mucha gente se aprendió. Me prendo como poco, dice la negra cuando lo inventan. Vemos el informe de la negra y charlamos con eso. Estamos hablando de frases. Frases de cabecera. Me he criado con una. Clavo que sobresale y lo martillan. Generalmente cuando vivís en una sociedad muy tradicional, muy conservadora, la persona que piensa diferente generalmente tiene que tratar de ir al mismo ritmo que los demás. Perfecto. Me sorprendiste, te digo. Por supuesto. Yo escucho, por ejemplo, cuando me dice mi mamá, vas a tener la muerte del hurraco. Esas cosas de vieja. Es como una amenaza. Entonces decís, pobre hurraco, ¿qué le habrá pasado? Entonces no hago nada. Bueno, mamá, me quedo tranquilo. Dime con quién andas y te diré quién eres. En Boca Serrano, en Dramosca. Perfecto, perfecto. Eso se la acordabas como bien. Quedate callado y no digas nada. Mejor pájaro en mano que si es volando. Perfecto. No quedes mal delante de tus amigos. No, no, nunca, nunca. ¿Casa de herrero, cuchillo de palo? Genio. Genio. Al que madruga, Dios lo ayuda. Si vos ves, pero es algo muy personal con mis grupos de amigos. Si vos ves, al labio vos ves también. Son muretillas que en su momento, cuando éramos chicos, nos identificaban como grupo de amigos. Observen quién anda, pero mira quién baja. ¡Ay, me gustó! No te olvides nadie al subir, que seguro lo encontrás al bajar. No hay mal que por bien no venga. Despacito se llega lejos. El ojo del amo engorda el ganado. Ah, muy bien el señor, ¿eh? Dale pájaro en mano que desea la mujer de tu prójimo. ¡Epa! Es heavy ese refrán, ¿eh? ¿Algún refrán que tengas siempre? ¿El refrán de qué? Ay, 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 se me complicó la... ¿Cómo le hago entender que es un refrán ahora? Vale, está todo allá. Es secretado. Sorría que la vida es bella. Yo creo lindo, así, ó. Viva la vida intensamente. Viva, vida. Viva bastante la vida. Exactamente, intensamente, ¿no? ¿Por qué? Porque viva tanto que siempre con ese gustito de que quiero más. Y en mi casa siempre decíamos en casa de Herrero cuchillo de palo. ¡Genial! Mi papá electricista y era un caos. Era un genio mi papá, lo amo. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, buenísimo el informe de la nena en la calle. Es verdad. Encontramos gente de Brasil es... Se le complicó ahí. Todo así, sí. Cuando pregunté muy canchera, así, ¿cuál es tu frase? Y cuando me tiró un... ¡Ebron palo! ¡Ebron palo! Anoté la frase, anoté la frase para que la repita Paulinho. ¿Qué dijo en realidad? Viva... Es como vivir la vida intensamente. ¿Cómo es eso? Esa es una frase. Vivir la vida intensamente. ¿Ah? ¿Qué dijo? Así, algo así. Vivir la vida intensamente. 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 Pongan la pista de comentarios. Pongan la pista de comentarios acá. Viva la vida intensamente. Por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas. Otra de las frases que la gente tiene que hacer. Casa de herrero, un cuchillo de palo. Bueno. Esa... Eso lo dicen habitualmente las mujeres cuando, por ejemplo, están casadas con un plomero, ¿no? Con un cobre electricista, ¿no? Con un cobre electricista. Se corta y dice... ¡Ah! Casa de herrero, un cuchillo de palo. Típico. Claro, claro. La negra dice que, mirá, que dice que está casada con un electricista y que no prende la luz. Ni siquiera. Claro. Esa cosa que te lo tomen. Con la profesión que tiene un trueno guago. Conocen nada en la casa. No se le prende nada al guago este. No se le prende ni un poco. Bueno, rescaté esta frase del informe de la negra. Sí. Uno que dijo, vas a tener la muerte del hurraca, que se lo decía la madre. ¡No! ¡Para! Y dice... Y nunca supo él que era la muerte del hurraca. Y dice... Y yo no sé. Digo, pobre hurraca. Pobre de mí, pobre hurraca. Si voy a tener la muerte del hurraca. La vieja le decía, vas a tener la muerte del hurraca. La muerte de la botella. Había uno que decía. No. Ah, ese es el baile de la botella. La muerte 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 de la botella. Claro. Una frase de Gringola. Una frase de Gringola es... En la toma, no somos machos, pero somos muchos. Decía Gringola. Es la otra. Mucha, mucha. No somos machos, pero no somos muchos. Che, negra. Tu familia, algún novio tuyo te ha hecho una frase como diciendo... Como marcándote así el camino, una frase dura que vos decías mierda. Una frase. No sabés la que te esperas. Frase. No sabés la que te esperas. Te voy a matar. Te voy a matar. No, che. No, no, no. Mi vieja. Entrá. Entrá. Entrá y te haces con la varita en la cara y tenés la puerta así. Entrá. Esa frase. O sea, y esas cosas de chico que te quedan grabado. De Troya. Sí, de uno. Ahora el novio también le dice, entrá. Exacto. Pero con cariño. Pero con cariño. Entrá. Entrá y le apaga la luz a la electricita. Está ahí. Prenda la luz. Y baja la luz. No, pero quedan frases marcadas de chicos hay miles. Es verdad. Ojo al hilo. Ojo al hilo. Ojo al parche. Ojo al hilo. Ojo al cable. Bueno, un montón de frases chicos. Sí, vamos, vamos. Ahí está. Un montón de frases. Hermosa el informe. Sí, muy lindo el informe. Yo creo que, por ejemplo, se aplica este programa. Este no termina hasta que se termina. Terminó el programa. Terminó. Es la otra. Sacale braza a los choris, Luis. Aflojamelo. Aflojamelo. Por favor, quiero cobrar. Último tres numeritos. ¿Quién viene de este niñito? La negra. La negra. Por favor. Por favor. Tres numeritos. Tres numeritos. ¿A quién se los doy? Decilo, decilo. Decilo. Como los niños cantores, negra. Once. 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 No, tiene trece. No. 45. 45. No. No. ¿Y este cuál es? A ver. ¿Sino seis o noventa? Noventa, Daniel. Noventa. 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 Ahí está. Sacate... Uno. A ver, ¿quién es el que más números tiene? No. Joan, Joan. El aplauso, Joan. Cobra Joan. ¿Cobra Joan? Sí, sí. Uno solo. Ya está. No, cobra Paulinho. Nada más el aplauso para Paulinho. Paulinho cobra. Guachiturriño. 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 Nos vamos. Nos vamos. Agradecemos a la gente de Va de Noche. Por supuesto. ¿Esta noche qué hay chucho acá? Esta noche bachata y mañana todo lo tiene que ver con fiesta retro. ¿Hay fiesta retro o no? Sí, sí. Sí, hay fiesta retro. Buenísimo. Bueno, Negra, ¿con qué arrancamos las fiestas retro acá? Tema, un tema. Con lo que quiera. ¡Roxet! ¡Roxet! El antiguo de Vilma Palma. Ah, bueno. De Vilma Palma. A un doctor. A un doctor. ¿Qué tema? Veniste a las cinco. Veniste a las cuatro y media o cinco, Nero. Dejame de hallar la gente de Ricuras, che. Que están ahí en Maipú, Tres, Polines y Madanera. ¿Tienes que agradecer a alguien? Erick, me da saludos a Guillén. La mano viene siempre por internet. Sí, yo quiero agradecer a Terry y a Marce que me dejan muy bonita para venir para acá. Así que muchas gracias a ellas. Terry y Marce. Ay, a la abuela, che. Ay, ay, ay. Ay, 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 eh. Saludos a la abuela, la abuela que está bien, está estable. ¿Hicieron documento nuevo? Che, la abuela de Gastón también que está bien. ¡Bravo! Que está bien. Impresionante. Bueno, a todo el equipo, che. A Darío Figueroa en la edición. A Gringola, a Danielito Pagés, a Joan Guerra. A Mario Saloga. Bueno, a Gonzalo Tejero. Al maestro. Al maestro. A vos. A Gonzalo Tejero. A Pauliño. A Robert que vino a visitarnos. A Luisito. Bueno, a toda la gente del estudio. A ustedes, a vos, Chucho. A todos. La semana que viene, si Claudio quiere, nos volvemos a encontrar. Chau, que la pasen bien. Chau. 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 Gracias por ver el video